Hola, esta práctica consiste en la exposición de una aplicación donde se utiliza la resolución de sistemas lineales. Para ello, en la asignatura de cálculo numérico de primer curso del grado de matemáticas, se estudia el algoritmo de eliminación gaussiana. Dicho algoritmo es debido al ilustre matemático, astrónomo, geobotánico y físico alemán Johann Karl Friedrich Gauss, que vivió entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entre los innumerables ejemplos prácticos donde es imprescindible la resolución de un sistema lineal, nos centraremos aquí en averiguar los flujos de agua en las distintas tuberías de una red hidráulica. Aunque es fácil la generalización a redes más complejas, por simplicidad consideraremos aquí un circuito donde hay un depósito de agua a presión constante, PSUD, 10 conductos dispuestos como en el dibujo y 4 salidas al exterior. Supondremos que la escala en la que se mide la presión atmosférica en los puntos de salida hace que la misma se anula y denotaremos por Q mayúscula el flujo de agua en cada tubería, que se medirá por ejemplo en metros cúbicos que pasan por segundo por cada una de ellas. Notemos que dicha red tiene 4 nodos internos. Las ecuaciones que determinan la circulación de agua por la red son de dos tipos. Por un lado, se conoce que en cada tubería la diferencia de presión entre el punto de entrada y el de salida es directamente proporcional al flujo de agua en la misma y además la constante de proporcionalidad que depende de cada tubería se conoce como resistencia hidráulica de la misma y experimentalmente se observa que es directamente proporcional a la longitud del conducto. Por otro lado, por la ley fundamental de conservación de la masa de agua, en cada nodo interno la suma de los flujos debe anularse. Resultan así 14 ecuaciones lineales, 10 por cada tubería y 4 por cada nodo interno de la red, donde las incógnitas son también 14, los flujos de agua en cada una de las 10 tuberías y las presiones en cada uno de los nodos internos de la red. Los parámetros que suponemos conocidos del sistema son, por otro lado, la presión en el depósito y las resistencias hidráulicas de cada uno de los conductos. De forma más explícita las ecuaciones son las siguientes. Por brevedad señala aquí la ecuación correspondiente a la tubería 1 y al nodo interno 1 y el resto de las ecuaciones se deducen de la misma forma. En el conducto 1 la diferencia de presiones entre la entrada y la salida es exactamente Pd-P1 que debe coincidir con el producto R1 por Q1. Por otro lado, en el nodo interno 1 el flujo de agua que entra debe coincidir con la suma de los flujos de agua que salen. De ahí esta primera ecuación Q1-Q2-Q3-Q4 igual a 0. De esta manera el sistema lineal resultante puede escribirse en forma matricial de esta forma, con X el vector de incógnitas que incluye tanto los flujos de las tuberías como las presiones en los nodos internos. Con B el término independiente que tiene toda sus componentes nulas salvo la primera que es la presión en el depósito y con matriz A de coeficientes la matriz que sigue. Es una matriz con muchos ceros donde en color magenta y dentro de la diagonal aparecen las resistencias hidráulicas de cada tubería. Para unos parámetros concretos se puede resolver dicho sistema utilizando las subrutinas de factorización, sustitución progresiva y regresiva estudiadas en clase e implementadas en la práctica de eliminación gaussiana. Hemos obtenido entonces estos valores para los flujos y estos otros para las presiones. Podemos observar que la presión en el nodo interno 1 es menor que la del depósito, con lo que confirmamos que no hay retorno de agua al mismo. Por otro lado, P sub J es mayor que 0 para J desde 2 hasta 4, con lo que el agua efectivamente sale por los puntos externos de la red. Además, en todos los conductos salvo el 5, el flujo es positivo, con lo que el agua circula en el sentido indicado en el dibujo. Sin embargo, en la tubería 5, Q sub 5 es negativo, lo que implica que allí el agua circula en el sentido contrario al dibujo. Más concretamente, de esta forma. Por último, para justificar que, cualesquiera que sean los parámetros, la matriz A es invertible y, por tanto, el algoritmo de eliminación gaussiana va a proporcionar la única solución del problema, notemos que el sistema se puede reducir a otro de tamaño más pequeño, sin más que sustituir en las ecuaciones correspondientes a cada uno de los nodos internos los flujos por su expresión en términos de las diferencias de presiones. De esta forma, denotando por R minúscula las inversas de las resistencias hidráulicas R mayúscula, se obtienen estas cuatro ecuaciones, que en forma matricial se escriben como aparece más abajo. Esta matriz, que es simétrica, se dice que es estrictamente diagonalmente dominante porque los elementos de la diagonal son mayores que la suma de los valores absolutos del resto de elementos de cada fila o columna. Aunque no se ha estudiado todavía, hay un resultado que garantiza que dichas matrices son invertibles. Por tanto, existen valores para las presiones en los nodos internos que resuelven el sistema y, además, están unívocamente determinados. A partir de ellos, y teniendo en cuenta la relación del flujo en cada tubería con la diferencia de presiones, también están unívocamente determinadas las incógnitas correspondientes a los flujos, con lo que el sistema completo tiene solución y es única.